Bienvenidos a todos, bienvenidas a esta novena y última sesión del Seminario Internacional de Captación de Agua y Lluvia. A nombre de todo el equipo organizador les damos la bienvenida y a quienes nos acompañaron en toda esta serie de perspectivas y reflexiones desde la Academia, pues muchas gracias. Les recuerdo que este seminario, esta serie de sesiones fue organizada por la Red Waterlat Govacit, en particular su área temática 3, Ciclo Urbano del Agua y Servicios Públicos Esenciales, por el Cuerpo Académico de Agua, Energía y Cambio Climático de la Universidad de Guanajuato, el Cuerpo Académico de Gestión y Tecnología para la Arquitectura y Urbanismo Sustentable de la Universidad de Guadalajara, la Asociación Mexicana de Sistemas de Captación de Agua y Lluvia y la Sociedad Mesoamericana y del Caribe de Economía Ecológica. El objetivo del seminario fue examinar el estado del arte del conocimiento inter y transdisciplinario sobre las prácticas sociotécnicas asociadas a la captación, aplicación y gestión del agua y lluvia en entornos urbanos y rurales. Bueno, pues el día de hoy, además de nuestro ponente, que es el doctor Manuel Anaya del Colegio de Postgraduados, en un momento lo voy a presentar. Tenemos a todos los coordinadores de este seminario y gracias a quienes hicimos posible este esfuerzo, Daniel Tagle, Esteban Castro, Álex Caldera y Arturo Glisson, ya los deben conocer a todos si nos han estado acompañando en las sesiones anteriores. Y bueno, pues esta es nuestra última sesión de esta serie este año. Por eso tenemos algunos anuncios que queremos compartirles. En primer lugar, pues muchas gracias por acompañarnos en estas nueve sesiones. Tuvimos más de 900 personas que se registraron a este seminario de 20 países, principalmente de América Latina y fuera de América Latina, de Estados Unidos, Reino Unido y España. Entre cada sesión hoy tenemos 60 participantes, pero tuvimos entre 60 y 120. Y bueno, pues fue un seminario muy diverso. Nosotros al principio, pues queríamos que fuera un ejercicio más académico, pero en realidad tuvimos participantes de diferentes sectores, de gobierno, de ONGs, etcétera. Entonces, pues estamos muy contentos por el resultado, por lo que se ha logrado. Les queremos recordar que todas las grabaciones están en YouTube, en una lista de reproducción, en el canal de la red Waterlat, y todos los materiales de la sesión, las presentaciones y las lecturas recomendadas por los ponentes, están en una carpeta de OneDrive. Esto se los hemos ido mandando en cada recordatorio antes de cada sesión, y les vamos a mandar un recordatorio final para que tengan esa información ahí a la mano. Muchísimas gracias por sus comentarios, por acompañarnos. Bueno, los siguientes pasos todavía estamos trabajando en eso. Al final vamos a tener una ronda de participaciones de todos nuestros coordinadores para contarles algún detalle de lo que viene, pero vamos a hacer el recuento de las asistencias. Recuerden que a quienes asistieron al menos a seis sesiones de la serie, vamos a mandarles un comprobante de asistencia al seminario. Pues en las próximas semanas pensamos tener listo eso, y también vamos a estar trabajando en los próximos meses en una publicación, un reporte de resultados, a partir de todo lo que estuvimos platicando. Les recordamos también que este esfuerzo se hizo como una actividad preparatoria a la onceava reunión internacional de la Red Water Lab, que durante el 2021 será organizada. Entonces también les mandaremos información sobre eso, cuando se vaya a realizar. Y bueno, posiblemente organicemos futuras ediciones de este seminario en cuanto lo definamos, lo vamos a comunicar con ustedes. Y bueno, pues cualquier duda que tengan, me pueden escribir por correo, les voy a poner a quienes están en Zoom, ahí mi correo, y cualquier duda, cualquier tema, vamos a seguir en comunicación, ya por correo, pero también por el grupo de Facebook de Cosechadores de Agua de Lluvia, que pues también se creó como parte de las actividades que estuvimos haciendo durante las diferentes sesiones de este seminario. Bueno, ya para ir entrando en el tema de hoy, el título de la sesión de hoy es hacia un programa de sistemas de agua de lluvia para consumo humano, uso doméstico y producción de traspatio en México. Nuestro invitado el día de hoy es el doctor Manuel Anaya Garduño, del Colegio de Postgraduados, y pues decidimos invitarlo a él en esta última sesión para cerrar con broche de oro, porque pues es una persona que ha trabajado este tema por décadas en México. El doctor, bueno, el doctor Manuel Anaya Garduño, su semblanza es, él es ingeniero agrónomo, especialista en suelos, egresado de la Escuela Nacional de Agricultura, y doctor en relaciones suelo, agua, planta, clima, por la Universidad de California, Riverside. Es miembro del Cuerpo Directivo de la Red Mesoamericana en Sistemas de Captación y Aprovechamiento de Agua de Lluvia para el Corredor Seco y Territorios Vulnerables a la Sequía de la FAO, y cuenta con más de 35 años de experiencia en el aprovechamiento de agua de lluvia. Actualmente es responsable técnico de la Red Temática en Sistemas de Captación de Agua de Lluvia con la CID Colpos, integrada por investigadores, estudiantes y académicos de distintas instituciones dedicadas a la investigación en este tema. La Red Temática busca divulgar el conocimiento sobre sistemas de captación y aprovechamiento de agua de lluvia y fomentar la cultura para el uso sustentable del agua. En 2017 le fue otorgado el premio Innovagro en la categoría de innovación social por el proyecto Agua de Lluvia, fuente alterna para satisfacer la demanda de agua para el consumo humano en América Latina y el Caribe. Este reconocimiento le fue otorgado en San José, Costa Rica. Y bueno, pues, ustedes vieron que durante esta serie tuvimos un orden que empezó desde, primero, discusiones más teóricas sobre el agua y la captación de agua de lluvia y fuimos terminando con estudios de caso. Pero el día de hoy, pues, es una sesión especial porque es la sesión con la que cerramos y además, pues, decidimos invitar al doctor Anaya a esta sesión también a manera de reconocimiento por su larga trayectoria en México en este tema y por haber sido el pionero en liderar este tema. Pues, todos los que hemos venido después, pues, hemos llegado ya, pues, después del trabajo que ha hecho él y entonces también queremos hacer un reconocimiento a su trayectoria y por eso decidimos que fuera nuestra última sesión. Este, para ello, Arturo, no sé si podrías apoyarme a complementar este punto. Sí, por supuesto. Pues, honrados para, porque esté aquí el doctor Anaya, con nosotros. Yo lo conocí en la India 2005, precisamente en un congreso internacional y pues, darme cuenta de su liderazgo también internacional a través de la Asociación Internacional de Captación de Agua de Lluvia fue una grata sorpresa para que en aquel entonces yo apenas iniciaba en el tema conociendo, abriendo brecha, ya el doctor venía trabajando y bueno, yo creo que es justo y necesario reconocer este trabajo de muchos años de parte del doctor y su equipo y todo lo que ha venido haciendo creo que ha puesto las bases como bien dices, Jorge, de lo que han otros venido haciendo y que sin lugar a dudas pues el honor es claro y reconocimiento al doctor para que nos motivemos unos a otros, ¿no? es muy importante reconocer quienes han aportado quienes están trabajando todavía y que sin lugar a dudas sus conocimientos son la base de mucho de lo que se está haciendo ahora en México y en América Latina por eso este reconocimiento público a través de esta magna conferencia de cierre en donde pues el auditorio también pueda pues ver el trabajo del doctor y cerrar con broche de oro esta jornada intensa de conocimiento de impartición de experiencias y sobre todo como bien se planteó desde el principio conocer el estado del arte en la captación de agua lluvia y quién quién mejor, ¿verdad? el doctor que pueda cerrar y por qué no marcar una pauta una directriz de qué es lo que sigue en temas de captación de agua lluvia en los próximos años, ¿no? y pues enhorabuena doctor gracias por honrarnos con su presencia en este lugar ante este público internacional y pues con todo el orgullo y el entusiasmo que nos imparte usted para que lo podamos escuchar y podamos deleitarnos y motivarnos sobre todo motivarnos todavía más a seguir trabajando en este tema con su sabiduría y con su experiencia y del equipo y de todos los esfuerzos que usted ha encabezado en los últimos años, ¿no? muchísimas felicidades y gracias por estar aquí y nuevamente enhorabuena gracias doctor gracias Arturo pues le damos la palabra a partir de ahora bienvenido doctor Anaya pues tiene el auditorio a partir de ahora muy bien bueno pues en primer lugar quiero agradecer a ustedes como grupo organizador de este seminario internacional de captación del agua de lluvia pensando en las perspectivas y las reflexiones de la academia para mí es un honor ¿verdad? cerrar este ciclo de conferencias y quisiera iniciar mi práctica ¿verdad? pues aclarando creo que voy a hacer propuestas no para programas de sistemas de captación de agua de lluvia a nivel de México sino creo que es a nivel para varios países no nada más para consumo humano uso doméstico y producción de traspáticos hemos generado prototipos de captación de lluvia para otros usos y nuestro lema desde el principio es calidad de agua es calidad de vida pensando en todos los organismos vivos no nada más el ser humano bien en todos los sistemas de captación de agua de lluvia pues pensaríamos que son recientes pero no datan de más de cuatro mil años y representaron y siguen representando una real solución para el abastecimiento con varios propósitos lo que es preocupante a nivel mundial que más de mil seiscientos millones de habitantes del planeta no tienen acceso al agua entubada las enfermedades gastrointestinales producen grandes pérdidas económicas debido a los gastos médicos y medicamentos también se pierden cada año millones de horas laborales las pérdidas por sequía e inundaciones afectan a más del veinticinco por ciento de la superficie agrícola y además de millones de animales el creciente deterioro de la cubierta vegetal afecta severamente el ciclo hidrológico y la disponibilidad de agua por eso es que en la actualidad y hablándonos desde el punto de vista académico es urgente reforzar la relación ciencia innovación transferencia de tecnología y acompañamiento técnico junto con con el intercambio de saberes dando especial atención a las comunidades con alta vulnerabilidad social propiciando sinergias entre el conocimiento especializado autóctono y tradicional con el científico moderno para cumplir con los objetivos del desarrollo sostenible mitigar los efectos del cambio climático y mejorar la calidad de vida en ese contexto la red temática en sistemas de captación y aprovechamiento del agua de lluvia que dirijo surge para coordinar y articular acciones encaminadas hacia un manejo sustentable del recurso agua de lluvia y satisfacer la demanda de agua considerando la cantidad la calidad y la continuidad estos tres conceptos son definitivos porque no se vale tener cantidad y no tener calidad cantidad y calidad y que no sea en forma continua y sobre todo dar preferencia a las comunidades marginadas con alta vulnerabilidad social aquí los invito a que visiten nuestra página web de esta red temática que es www.captaciondelluvia.org quiero mencionar que recientemente firmamos un manifiesto para conformar la red iberoamericana en sistemas de captación y aprovechamiento de las aguas atmosféricas considerando no nada más la neblina y el vapor de agua atmosférico por lo tanto es urgente reforzar las sinergias entre instituciones y redes nacionales e internacionales con el objeto de aprovechar las aguas atmosféricas como fuentes alternas de gran trascendencia para el cumplimiento de los objetivos del desarrollo sostenible en esta charla comentaremos la importancia de los ESCAL para diversos usos consumo humano uso doméstico agricultura familiar módulos agropecuarios producción en ambientes controlados agricultura de temporal y uso industrial algunos antecedentes en lo que hemos realizado se refieren a que hicimos 12 congresos nacionales itinerantes con una participación que varió de 250 a 700 participantes el último fue en Nautlán Jalisco después vimos que los congresos nacionales parecen más turismo científico que aprendizaje dijimos no ya no queremos congresos nacionales ahora vamos a echar a andar los diplomados internacionales y del 2006 a la fecha hemos realizado 26 diplomados internacionales en ESCAL también tuve la oportunidad de organizar la decimoprimera conferencia internacional de la sobre sistemas de captación del agua de lluvia que la hicimos en el colegio de posgraduados en agosto del 2003 entonces queremos que todos nuestros trabajos estén alineados con el desarrollo sostenible social ambiental y económico ya que es un mandato a nivel internacional hablando de las aguas atmosféricas como puentes alternas acabamos de realizar un evento donde se considera que la captación del agua de lluvia se reporta considerando que un milímetro de lluvia equivale a un litro por metro cuadrado de área de captación en el caso de los atrapanieblas ahí lo expresamos en litros de agua por metro cuadrado de malla y en el caso de la condensación del vapor de agua se refiere a litros por metro cúbico de aire ahora mencionaba al principio que estos tres esquemas de aprovechamiento del agua datan de más de cuatro mil años hablamos de aguas atmosféricas el agua de lluvia ahí tenemos los sistemas de captación de agua de lluvia los famosos SCAL y el manejo de escurrimientos superficiales que puede ir almacenamiento superficiales y a la siembra y cosecha del agua de lluvia ahí consideramos las presas los jagüeyes los aljibes y en siembra y cosecha de agua de lluvia las terrazas las cochas las amonas los diques sobre todo en Perú y ahí se derivan las zanjas de infiltración los manantiales la recarga de acuíperos y los bopedales hablamos de la niebla pues son sistemas de captación de niebla que se originan con la civilización inca en Perú y Bolivia se llamaban las camanchacas y eran para sobrevivir ya que producían de dos a tres litros de agua por habitante por día y después tenemos el vapor de agua atmosférico ahí tenemos en la actualidad sistemas modernos sobre condensación del vapor de agua y cabe aclarar que el vapor de agua pues es una fuente inagotable porque si obtenemos un litro de agua de la atmósfera se recupera de inmediato debido a procesos de difusión del vapor ya como CIDECALI o el Centro Internacional de Demostración y Capacitación en Aprovechamiento de Agua de Lluvia que dirijo desde el 2006 pues hemos desarrollado dentro del Colegio de Codraduados prototipos para diversos usos para consumo humano a nivel de familia a nivel escolar a nivel comunitario para uso doméstico a nivel de familia a nivel comunitario para producción agrícola como riego suplementario para producción en ambientes controlados en huertos escolares y en huertos familiares en el aspecto de ganadería hemos hemos desarrollado sistemas de almacenamiento para consumo animal y manejo de lato ganadero en el aspecto de la silvicultura hemos desarrollado sistemas de captación para reforestación para viveros y también para control de incendios forestales en el caso de la industria pues ahí tenemos millones de de bodegas en las industrias donde podríamos captar agua de lluvia para consumo humano uso doméstico y para procesos industriales también hemos desarrollado manuales para los sistemas de captación del agua de lluvia para consumo humano es importante considerar litros por persona por día y aquí quiero enfatizar de que una persona tiene un consumo promedio de un metro cúbico por año 2.67 litros por día si es un metro cúbico por año ¿por qué no se resuelve el problema de abastecimiento para consumo humano? ¿por qué debemos tener mil seiscientos millones de habitantes en el mundo sin acceso al agua entubada? ¿y por qué en México hay cuatro millones de viviendas sin acceso al agua entubada cuando el consumo humano solamente requiere un metro cúbico por persona por año? Yendo al consumo animal este se expresa en litros por especie animal por día por ejemplo un borrego de cincuenta kilos requiere cinco litros por día en el caso del uso doméstico se refiere a litros por familia por día puede ser de cincuenta litros por miembro de la familia por día hasta doscientos o trescientos litros por miembro de la familia por día en el caso de riego de cultivos se requieren de cuatro a seis litros por metro cuadrado por día así que todos los diseños de los sistemas de captación del agua de lluvia deben partir siempre de la demanda en litros o en metros cúbicos si no partimos de la demanda no podemos diseñar y no podemos satisfacer la demanda para diferentes usos debemos considerar la macro y micro localización del escala la precipitación pluvial neta este es un concepto muy importante no es nada más captar lo que llueve durante todos los meses no debemos hacer una gráfica de precipitación pluvial mensual histórica y los meses que no van a aportar una cantidad significativa y sobre todo en la época seca dejémoslo afuera porque además la atmósfera va a estar contaminada y no se recomienda captar esas aguas con pH ácido también debemos considerar el área de captación esta es una captación de lluvia in situ en el área de captación después llevamos vamos a conducir el agua de lluvia a través de canaletas líneas de conducción tener un sistema de sedimentación o una primera limpieza del agua de lluvia después hay que considerar volumen y tipo de almacenamiento que se expresa en metros cúbicos pero qué calidad qué calidad le vamos a dar a ese almacenamiento pues dependerá del uso del agua de lluvia debemos también ver la energía eléctrica o la energía solar para la filtración y después el tratamiento del agua de lluvia según el uso que le vamos a dar sea filtración potabilización o purificación y a nivel de comunidad es importante tener un comité de gestión de los escal ¿verdad? si no la comunidad no se va a empoderar del proyecto en marcha aquí quiero mostrar un ejemplo cuando captamos agua de lluvia con una precipitación de 800 milímetros que es más o menos el promedio nacional si tenemos un habitante y su demanda es de 2.74 litros por día la superficie que necesitamos es de 1.3 metros cuadrados quiero que esto quede muy claro porque si tuviéramos cuatro habitantes de un o cuatro miembros de una familia necesitaríamos menos de 6 metros cuadrados de área de captación para satisfacer la demanda para consumo humano entonces la reflexión ¿por qué no resolvemos el problema en México? ¿qué nos falta? ahí está la solución si le vamos a dar a ese habitante 5 litros 10 20 30 50 litros por día necesitamos una área de captación de 22.8 metros cuadrados por habitante si tenemos 100 habitantes necesitamos 228 metros cuadrados de área de captación si tenemos 500 habitantes 10 mil 140 metros cuadrados 1.1 hectáreas entonces quisiera llamar la atención de que en México no debería existir un habitante sin agua de lluvia purificada la podemos purificar aquí tenemos un ejemplo de un escal familiar con descarga cero otorgándole 50 litros por persona por día si tenemos cuatro personas necesitamos una cisterna con capacidad 73 metros cúbicos de ahí podemos dar riego a un pequeño huerto familiar podemos utilizar un calentador solar un tratamiento de aguas residuales un sedimentador las canaletas y este proyectito es muy sencillo porque el área de captación son solamente 220 metros cuadrados y tenemos tratamiento de agua para agua potable y para agua purificada a nivel de familia en el caso de un escalco unitario aquí tienen ustedes un ejemplo un área de captación de 5000 metros cuadrados revestidos con geomembrana de PVC de 1.2 milímetros de espesor un sedimentador de 100 metros cúbicos una cisterna revestida con geomembrana de PVC techada también es como una gran bolsa de agua con una capacidad de 4000 metros cúbicos este proyecto está en la zona más agua y abastece a una comunidad de 8000 personas también tenemos suel local para la planta purificadora donde sale agua en garrafón en botellines agua de lluvia purificada y acabado con las enfermedades gastrointestinales este proyecto tiene 15 años aquí tenemos otro proyecto un escala escolar en la cebeta 134 en tetlanocan tlaxcala y nos da agua para 500 alumnos tiene su planta purificadora y además proporciona agua para huertos y para consumo animal en todos estos proyectos escolares hemos insistido en poner los bebederos escolares con agua de lluvia purificada si estamos en zonas calientes como es el caso de Colombia ponemos el sistema de empleamiento utilizando energía solar y acá tenemos un escala comunitario para huertos familiares sabemos de que el consumo de agua en ese huerto varía de 3 a 6 litros por metro cuadrado entonces captamos el agua del techo del invernadero la almacenamos y tenemos productos hortícolas de primera calidad y esto va hacia la buena alimentación acá tenemos otros huertos familiares entonces el programa de captación del agua de lluvia del colegio de posgraduados pues tiene 35 años por eso es que hemos diseñado diferentes prototipos aquí en este caso tenemos rendimientos en sombrerete zacatecas de 7 kilos de zanahoria por metro cuadrado 10 kilos de calabaza por metro cuadrado 9 de tomate 5 de cebolla 8 de chile 4 de pepino 8 de repollo 2 de jote eso va a beneficiar la alimentación y la nutrición en el caso de producción de flores aquí ven el cultivo de cempasúchit nanacabilpa tlaxcala en el centro mesoamericano de acompañamiento en el manejo integral del territorio se hacen demostraciones de la captación de lluvia para diversos usos consumo humano normal producción en invernaderos o sea que es un centro de capacitación ahora viendo la comarca lagunera vemos aquí techos de establos ganaderos y en algunos ranchos se llegan a tener 21 mil 500 metros cuadrados una precipitación de solamente 200 milímetros y el potencial de captación es de 4 mil 300 metros cúbicos es decir 4 millones 300 mil litros ahora quisiera mencionar que si en la comarca lagunera llueve solamente 200 milímetros y una persona requiere un metro cúbico por año necesitaríamos solamente 5 metros cuadrados por habitante aquí tendríamos agua de lluvia purificada y acabaríamos con el problema de la mala calidad del agua para consumo humano que lleva arsénico produce cáncer y pérdidas de 6 mil millones de pesos por año con esa cantidad podríamos resolver el problema ahora hablando de naves industriales aquí tenemos una vista aérea a la derecha del municipio de Tlalnepantla Estado de México ¿por qué no se capta el agua de lluvia de los techos de las naves industriales y por qué toda esa agua va al río de los remedios y va a inundar casas de habitación provocando muchas pérdidas cada año y muchos problemas bien otra aportación de nuestro grupo de trabajo es un módulo portátil escala de 20 metros cuadrados que puede servir para consumo humano con agua de lluvia purificada para un huerto familiar o para ganadería de traspatio de especies menores es portátil se arma se desarma en 45 minutos y se puede colocar donde uno haga la decisión bien pasando a los escal para producción agrícola primeramente se hace un diagnóstico en la disponibilidad del agua de lluvia ¿verdad? y ahí observamos observamos que en este diagnóstico uso consultivo quiere decir la demanda de agua de las plantas comparado con la precipitación pluvial si esa relación es igual es la condición óptima lo que llueve es lo que requiere el cultivo pero si es mayor hay necesidad de captar agua de lluvia para satisfacer la demanda de cultivo y si es menor es necesario eliminar el exceso de agua ahora que ustedes ven dos conceptos importantes el microclima y el microambiente de una planta microclima es de la superficie del suelo a la parte aérea de la planta y microambiente de la zona de raíces hasta la parte aérea actualmente es posible modificar el microclima al microambiente aquí ven pequeñas micro cuencas de captación de agua de lluvia para producciones brutales así es como se capta el agua de lluvia es una huerta de durazno ahí ven ustedes hasta donde llegó una lluvia ¿verdad? llegó hasta el límite del bordo se infiltra en la zona de raíces y esto nos permite satisfacer la demanda y aquí ven ustedes un modelo que desarrollé con otros investigadores en 1976 hace 44 años este modelo se aplica en varios países aquí tenemos una producción de brutales en siria para almendro aquí tenemos cultivos en hilera para el caso del maíz se abren las hileras y le llega más agua de lluvia en el caso de cultivos tupidos la cebada la avena el trigo se utiliza el ancho de la sembradora que puede ser de 3 metros le llueve ahí una parte y si falta agua se dedica una área para escurrimiento y así satisfacemos la demanda de ese cultivo tupido vamos a los videos unos videos muy breves el primero se refiere a la comunidad más agua en el estado de México en San Felipe del Progreso la hacienda la ranchería la comunidad ranchería estamos cerca de San Felipe del Progreso en la zona más agua en el estado de México y es uno de los proyectos más hermosos que tenemos porque es una ayuda integral que damos para mejorar la seguridad alimentaria de justamente estas señoras que tenemos aquí atrás de nosotros principalmente es a través de agua potable como la planta de recolección de agua de lluvia la cual recolecta el agua de lluvia la pasa por sistemas de filtros la almacena una vez que está almacenada se pasa a un proceso de purificación y se embotella se embotella ya sea a través de garrafones o a través de botellitas de 600 mililitros entonces son proyectos integrales que no es nada más llegar un día dejar un cheque e irnos a través de la planta consumíamos agua de pozo y en lo cual el agua de pozo era muy sucia ahorita gracias a Dios con Walmart que nos haya dado la bueno nos haya dado una suerte y la oportunidad de que nos haya ayudado ya ubicar una planta de agua aquí ahorita es difícil que un niño se muera y antes se moría mucho porque les daban diarrea y se deshidrataban los niños no nos alcanzábamos de llegar al doctor los niños estaban enfermos tenían enfermedades infecciosas no solo los niños sino también los adultos y la realidad es que los hombres tenían que irse fuera de la región a México a trabajar como albañiles o en el peor de los casos al otro lado a Estados Unidos para poder mandar dinero a sus familias ahora ya a través de este sistema de captación de agua se les lleva el agua potable a sus casas y no tienen que estar cargando el agua la verdad es que la calidad de vida de las mujeres de los niños está mejorando los esposos ya empiezan a regresar a la comunidad porque se están dando cuenta que ya hay trabajo ya pueden alimentar sus familias desde aquí trabajando ellos mismos también en casa eso fomenta la unión familiar por supuesto por qué no decirlo también familias mejor alimentadas con mayores oportunidades para desarrollarse bien vamos a ver otro proyecto SCAL en una institución académica es un bachillerato tecnológico agropecuario tengo 51 años de edad estoy en el cargo de director del centro de bachillerato tecnológico agropecuario número 234 está ubicado en las faldas de la malinche en Tlaxcala en el población de San Francisco Teclanocan aquí en el estado de Tlaxcala un sistema de captación de agua de lluvia como el que tenemos en el CERRETA 134 nos ha permitido una gran diferencia en cuanto a los servicios primeramente en primera instancia podría el consumo de agua el hecho de tener el sistema de captación de agua de lluvia nos permite tener permanentemente bebederos asimismo el el sistema de captación de agua de lluvia nos ha permitido contar con agua con fines de producción el invernadero utiliza este esta agua de una manera racional mediante un sistema de micro goteo lo que utiliza su uso también con fines de producción la engordo de ganado y la reproducción de ganado que tenemos aquí en la institución permite que garanticemos que tengamos agua para que los animales beban y no disminuya la producción un sistema de captación de agua de lluvia ayuda significativamente a la calidad de vida de una comunidad escolar como la del Cebeta 134 bien vamos a ver una trapanieblas en Perú tiene la función de capturar las micro gotas que están suspendidas en el aire en esta malla chocan y ahí empiezan a discurrir en la parte baja por toda esta canaleta por toda la tubería va a este tanque que está ahí en la parte baja de 200 litros hasta 400 litros de agua al día un panel de estos para regar para regar mis plantas que tengo en la parte baja que está ahí yo mismo lo siembro y lo mismo lo cosecho y yo mismo lo consumo a mí me cambia mucho la vida estamos robándole un poquito del cielo que nos está brindando el líquido vital lo vas a usar para qué eso ahora para cocinar hoy día voy a hacer una rica sopa estamos criando realmente una agricultura humana para la gente para que puedan vivir ellos están haciendo un ahorro en esa parte está todo verde gracias a que la señora Teresa está sembrando y cosechando pero esta parte es seca ¿cómo puede cambiar solamente el agua? es caótico esto ya nos ayuda en algo tiene condensación el vapor de agua atmosférica parece un dispensador de agua tradicional pero no tiene ninguna fuente del líquido cerca la máquina crea el agua a partir del aire un recurso disponible sin restricciones si uno mira un aire acondicionado prácticamente ve como gotea agua cuando el motor trabaja es un concepto muy similar lo que la máquina hace es introducir el aire que está en el ambiente ya sea un ambiente abierto o cerrado la pasa por un proceso de intercambiador de calor el cual enfría el aire hasta el punto de condensación y ahí es cuando el aire se vuelve en agua y el agua ya transformada pasa por un proceso de filtrado físico químico y biológico para luego aumentar minerales la máquina fue creada en israel produce 900 litros de agua potable al día únicamente necesita electricidad es la primera vez en la historia de la tecnología de agua que tenemos una tecnología de agua sin agua no tenemos fuente de agua es difícil entender cuando lo se dice pero es una tecnología de agua sin fuente de agua solo aire siempre y cuando hay aire hay agua la máquina de gran tamaño permitiría abastecer escuelas hospitales y residenciales la empresa israelí trabaja en una más pequeña para uso en casas y centros de trabajo bien también hemos hecho una propuesta para la creación de la bueno de hecho estamos trabajándola sobre la norma oficial mexicana para la captación y aprovechamiento del agua de lluvia para diversos usos y las secretarías de estado involucradas serían SADER SEDATU SEMARNAR Secretaria de Educación Pública Bienestar y Seguridad Esa propuesta tiene fundamento legal con los considerandos las referencias los dictámenes que se han hecho en la Cámara de Diputados el objetivo y campo de aplicación ahí es donde debemos regular los procesos y calidad de todas las formas para el uso del agua de lluvia las especificaciones ¿verdad? y luego ver los prototipos consumo humano uso doméstico consumo animal producción agrícola ganadera acuícola forestal control de incendios forestales el uso industrial después se deben pasar a la vigilancia de la norma sanciones bibliografía concordancia con normas internacionales y las disposiciones transitorias hay un grupo que está avanzando y hay interés de la Cámara de Diputados para avanzar en esta línea como última diapositiva tenemos algunas recomendaciones promover sinergias entre las redes existentes para fortalecer las capacidades y responder a los desafíos relacionados con la creciente escasez del agua para asegurar cantidad calidad y continuidad en el abastecimiento implementar programas de capacitación asistencia técnica y acompañamiento en los escal para diversos usos que consideran acciones locales ante un reto global establecer políticas públicas legislación y normatividad sobre el aprovechamiento de las aguas atmosféricas reforzar la cooperación interinstitucional en ciencia innovación y transferencia de tecnología con un enfoque integral para el desarrollo sostenible y resiliente en el aprovechamiento y tratamiento de aguas atmosféricas para diversos usos finalmente cabe enfatizar en que existe el derecho humano al agua es un mandato universal y ya es tiempo que se respete y que no debería haber un solo habitante sin acceso al agua segura ya que calidad de agua es calidad de vida para todos los organismos vivos de este planeta y el mensaje es todos a captar agua de lluvia movilizar a la sociedad civil con esto termino y agradezco mucho su amable atención muchísimas gracias doctora Naya la verdad es que ha sido una presentación muy ilustrativa creo que a muchos de nuestros asistentes les hubiera gustado que hubiéramos empezado por acá porque nos muestra todos esos elementos básicos que hay que considerar para entender y planear la captación de agua y lluvia entonces tenemos vamos a tener unos 20 minutos más o menos de preguntas y respuestas les recuerdo a todos nuestros asistentes que nos pueden poner en el botón de abajo que tiene una Q y una A nos pueden ir poniendo sus preguntas veo que ya hay por ahí tres y también les voy a poner en el chat de Zoom el vínculo para registro de asistencia entonces por favor quienes quieran registrar su asistencia a través de ese vínculo les hemos puesto un formulario con las preguntas de costumbre pero también un par más sobre sus comentarios y sugerencias sobre la serie completa del seminario entonces voy a empezar a leer las preguntas que ya tenemos por acá doctor Anaya si está de acuerdo voy tomando por grupos de tres preguntas y le voy dando la palabra para que vayamos ahí este atendiéndolas nos pregunta Víctor nosa nos pregunta si existen ejemplos de varios territorios en varios territorios sobre la implementación de los sistemas de captación de agua y lluvia y qué evidencias se conocen en latinoamérica bueno vimos algunos ejemplos pero tal vez se puede ahondar en otros casos en américa latina y nos pregunta guadalupe vázquez si hay planes para hacer obligatorio mediante política ambiental emergente la captura de agua y lluvia dice hay que organizarnos las viviendas repetitivas se sigue autorizando se siguen autorizando con el uso de agua potable en la descarga sanitaria bueno nos pregunta sobre uso obligatorio de agua y lluvia y Josué esas dos perfecto adelante bien cuando hablamos de de si hay experiencias vamos a subir a la a la página web de la red temática en sistemas de captación del agua de lluvia y repito la página www.captaciondelluvia.org ahí es una publicación que estamos terminando es para la red temática de CONACYD Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología va a estar disponible y hacemos una revisión de todos los países de América Latina y el Caribe y España o sea que ahí van a encontrar toda la reseña lo que están haciendo en todos los países y en la segunda pregunta quisiera poner como ejemplo algunas islas del Caribe las islas vírgenes ahí hay una normatividad donde no se ponen castigos sino que el gobierno estimula pide a que todas las casas de habitación capten agua de lluvia y el gobierno aporta el 50% del costo del sistema de captación de agua de lluvia creo que esa es la forma de de inducir en lugar de poner sanción poner estímulos ya que va a ser un agua de lluvia tratada potabilizada y purificada creo que esa sería la forma de inducir bien muchas gracias doctor nos pregunta Alicia Ravelo dice pueden recomendar técnicas para la captación en zonas áridas y manda felicitación por la presentación si como no Alicia Ravelo se encuentra la península de Baja California y en alguna ocasión pues me hicieron preguntas para esa península y también para San Luis Potosí Zacatecas donde llueven 400 500 pero resulta que en el ciclo de la lluvia la etapa de lluvias hay algunas muy torrenciales de 50 a 80 milímetros y guagua las hemos visto resulta que hicimos un congreso el octavo congreso nacional lluvia fue en Chihuahua y ese día que empezó el congreso cayó una lluvia de 50 milímetros y arreglos automóviles de lujo y en los campos agrícolas provocó erosión tremenda bueno cuando tenemos lluvias torrenciales en el manual que hemos desarrollado definimos cómo calcular las canaletas o sea que si hay lluvias torrenciales de 50 a 80 milímetros por día la canaleta tiene que ser de mayor tamaño para poder captar ese evento extraordinario ahora en el caso de Baja California donde llueven 300 milímetros dijimos cómo hacemos qué recomendamos y ahí en lugar de analizar la precipitación pluvial mensual histórica tenemos que analizar la precipitación diaria y con sorpresa encontramos días de 60 80 hasta 100 milímetros dijimos ah caray bueno pues hay que aprovechar esa lluvia si son 100 milímetros hay que preparar los techos las áreas de captación para 100 milímetros así como las canaletas las bajadas y los almacenamientos entonces ahí tenemos que ir a precipitación pluvial diaria ver las estadísticas eso es lo que hemos encontrado en investigación muchas gracias Jason nos pregunta nos dice qué es lo que usted cree que puede integrarse para brindar una propuesta de política pública adecuada para un gobierno local con respecto a la implementación de la captación de agua de lluvia y así brindar el consumo y aprovechamiento de esta considero que lo ideal sería que cada municipio tuviera isoyetas de precipitación pluvial mensual histórica precipitación pluvial neta por ejemplo el municipio de Texcoco donde estamos localizados tiene una precipitación en la parte alta de bosque de mil milímetros y en la parte baja donde está el ex lago de seiscientos milímetros en veinticinco kilómetros de distancia o sea el gradiente de lluvia varía de seiscientos hasta mil milímetros entonces si tenemos que en cada municipio cada región tenga sus isoyetas de precipitación pluvial neta ya se pueden con el manual que tenemos en la página web podemos diseñar el sistema de captación de agua de lluvia porque ya sabríamos con qué cantidad de lluvia contamos ahora si queremos ser más específicos iríamos a nivel mensual perfecto muchas gracias Uriel Loza nos pregunta y esto puede ser una continuación de lo que platicamos hace rato de los ejemplos en América Latina nos pregunta qué país es el más avanzado en este tema en temas tecnológicos y políticos sobre la captación de agua de lluvia bueno estos sistemas hablando de continentes creo que Europa es el número uno ¿verdad? o sea que los países europeos conozco muy bien por ejemplo Alemania ¿verdad? precisamente estuve ahí en una reunión de la Asociación Internacional de Captación de Lluvia en el 2001 y todas las universidades captan el agua de lluvia la utilizan no para consumo humano para diferentes usos uso industrial uso doméstico pero si recorremos países europeos todos los techos de las casas están acondicionados con canaletas y bajadas del agua de lluvia entonces la conducen a ríos o almacenamientos o sea es una pues es un sistema ya de muchos años y diríamos que son los países más avanzados Australia por cierto que en Australia sale el famoso término en inglés water harvesting que quiere decir cosecha de lluvia y pues muchos países nada más lo traducen y hablan de cosecha de lluvia pero ese término se generó ahí en Australia y Australia tiene mucho avance en captación de lluvia para consumo humano o doméstico y para consumo animal o sea que han avanzado mucho también pues tenemos algunos países asiáticos me da como Japón tiene mucho avance me da toda una disciplina en la captación de lluvia en la India en China hay también bastante captación de lluvia pero considero que lo que falta a nivel mundial es darle el debido tratamiento al agua de lluvia para consumo humano creo que en México hemos avanzado muchísimo porque se capta se almacena y para consumo humano se purifica y se envasa o sea que hemos avanzado bastante en México y ahí tenemos un pues un gran potencial estaba leyendo ayer que en Wall Street en Estados Unidos ya el agua de lluvia se va a cotizar creo que eso pues como que no debería llegar a México cuando tenemos las soluciones muchas muchas gracias voy a leer un par de comentarios que nos deja Mario Bazán aquí en la sección de preguntas y dos preguntitas que son muy breves nos dice más que una pregunta es compartir que hay varios países en América Latina que desarrollan escal para usos múltiples saludos desde la República de Argentina brillante disertación como siempre nos tiene acostumbrados sin desperdicio todos los conceptos y los ejemplos brindados y hay dos una yo creo que es una respuesta muy breve pero Alberto M nos agradece la presentación y nos pregunta si el Colpos ofrece estancias postdoctorales en captación de agua y lluvia y Luis Domínguez nos pregunta cómo realizar el trámite supongo que se refiere a trámites en general para conseguir financiamiento para captación de agua y lluvia bien quería hacer un comentario en los 26 diplomados internacionales sobre captación de lluvia que dimos capacitamos a más de mil personas de 15 20 países se elaboraron proyectos de captación para diferentes usos y donde está el cuello de botella es en las fuentes de financiamiento ya tenemos el proyecto bien hecho aprobado pero no hay financiamiento entonces tenemos que hacer una propuesta de las redes asociaciones al Banco Mundial al Banco Interamericano de Desarrollo agencias internacionales porque si hay apoyo pero si lo hiciéramos como pues como propuesta de grupo tendría mucho peso pero hay muchos proyectos ya elaborados y no se ejecutan por falta de presupuesto ahora el principio es que un buen proyecto siempre va a tener presupuesto pero si presentamos muchísimos habría que ver la estrategia como grupos ¿verdad? pero si hay financiamiento el BID apoya el Banco Mundial apoya agencias de Canadá de España apoyan nuestros proyectos sobre todo comunitarios muchas gracias y hay estancias postdoctorales en el colpos para cantación definitivo verdad actualmente tenemos la solicitud de una doctora que quiere hacer su estancia de un año también debo mencionar que el proyecto Brasil del millón de cisternas ahí tuvimos gente de Brasil del nordeste que vino a México a capacitarse en captación de lluvia y después surgió ese proyecto del millón de cisternas muchas gracias nos pregunta Jason bueno nos dice excelente presentación es factible o recomendable que pueda integrarse el uso y captación de agua lluvia dentro de los programas o dentro de la agenda de los organismos operadores de agua yo considero que sí verdad o sea que captar agua de lluvia es un complemento verdad a los otros a las otras fuentes de agua tenemos los acuíferos los ríos los lagos en toda la captación de lluvia sobre todo in situ es un complemento que debe considerarse sería muy deseable por ejemplo hay familias en Oaxaca donde está muy aislada las familias casi en cada cerro va a haber una familia y la pregunta es cómo le va a llegar el agua entubada a cada familia no va a haber dinero suficiente entonces tenemos que apoyarlas para que capten in situ el agua de lluvia y resuelvan su necesidad eso lo hicimos ya hace 15 años en Ochitlán Oaxaca y tuvo mucho éxito pero hay que extender este tipo de proyectos muchas gracias nos pregunta Carlos Ponce no sé si esto ya se habrá atendido en preguntas anteriores pero de todas maneras pongo la pregunta pregunta si hay algún plan de captación en América Latina para países donde la escasez de agua es constante bueno la FAO la FAO dentro de su proyecto hambre cero estableció ya un programa de captación de agua de lluvia en que abarca Colombia República Dominicana los ocho países de Centroamérica y le dan especial la atención al corredor seco mesoamericano hemos estado colaborando con ellos capacitando a técnicos de FAO y actualmente ya hay proyectos en marcha sobre todo en Colombia Panamá República Dominicana Costa Rica Nicaragua Guatemala y también en Honduras o sea que la FAO tiene un programa de captación del agua de lluvia y en Panamá están elaborando un programa nacional sobre sistemas de captación de agua de lluvia muchas muchas gracias nos dice Priscila Rojas nos nos comenta que resaltar que hoy 10 de diciembre es el día internacional de los derechos humanos y el agua es un derecho de vida bueno este asunto lo comentó usted nos dice ahora se especula que el agua ha empezado a cotizarse en el mercado de valores esto qué desafíos representaría para la captación de agua de lluvia en América Latina y a nivel mundial bueno si analizamos la problemática de América Latina tenemos cerca de 80 a 90 millones de habitantes sin acceso al agua entubada entonces debemos movilizar a la sociedad civil hacia la captación de lluvia considerando que un habitante requiere un metro cúbico por año agua para beber solamente pensando en menos de 3 litros por día entonces debemos establecer estrategias movilizar a la sociedad civil y respetar el derecho humano al agua o sea no podemos dejar que ni las plantas ni los animales y menos los seres humanos no tengan agua segura el agua de lluvia es muy fácil de potabilizar y purificar entonces qué estrategias podríamos sugerir en políticas públicas a nivel de país a nivel de municipio entonces es un reto que tenemos pero la solución está o sea cómo movilizar la comunidad y creo que es un reto para todos que se nos ocurre presentar como estrategias pero insisto el consumo de agua ¿verdad? para decir consumo humano es un metro cúbico por año o sea que lo tenemos en la mano la solución voy a poner un caso Veracruz llueve dos mil milímetros por año ahí es el primer lugar en número de viviendas sin acceso al agua entubada entonces quiere decir que si llueve dos mil milímetros con medio metro cuadrado se satisface la demanda de un habitante agua para beber y si queremos 50 litros por persona por día una familia de cuatro personas requiere 73 metros cúbicos dividimos entre dos metros de lluvia y nos da 36 metros cuadrados de área de captación o sea un cuadro de 6 por 6 nos daría 200 litros por familia por día entonces tenemos las soluciones pero que hacemos para que esto crezca se divunda y que bueno que cada vez hay más grupos interesados en este tema pero es el momento ya de que despegue con más rapidez toda esta iniciativa y ojalá y tengamos impacto muchas gracias leo la última pregunta que tenemos aquí en la sección de preguntas y respuestas nos pregunta Francisco Ávila y es una pregunta que ha salido varias veces pero yo creo que usted es la persona indicada para responderla doctora Naya nos pregunta Francisco Ávila ¿qué tratamiento se requiere para el agua de lluvia si se almacena suficiente para ser utilizada en tiempo seco? Sí miren cuando presentamos de captación de lluvia que ustedes lo tienen por ejemplo en esta región del Valle de México tenemos seis meses secos o con muy poca lluvia por decir quiere decir que si tenemos seis meses con lluvia debemos diseñar el almacenamiento para seis meses o sea que terminando la época de lluvias debemos tener agua para seis meses la escena debe quedar llena al final de la lluvia y ya cuando va a empezar la lluvia otra vez el siguiente ciclo la cisterna debe estar con un 10% de capacidad o sea ese es el diseño que hemos aportado guardar agua para la época seca y el guardar el agua quiere decir dosificarle cloro ¿verdad? para que no se eche a perder y una vez que la vamos a bombear de la cisterna al local donde la vamos a purificar ahí ya se le va a quitar el cloro y se le va a dar el tratamiento de potabilización y purificación ¿verdad? o sea que según el uso del agua de lluvia es el tratamiento para puede ser nada más filtración para consumo animal puede ser filtración potabilización para uso doméstico y filtración purificación para consumo y esa agua de lluvia rebasa los límites que exige la norma oficial mexicana es una agua de excelente calidad un pH cercano a 7 y la pregunta es ¿por qué no consumimos agua de lluvia purificada? ¿verdad? ¿qué esperamos? ¿por qué no en cada casa ponemos ya un captador? ¿verdad? Pues muchísimas gracias cayeron ahorita dos preguntitas más y se las voy a leer y ya cierro la ventana de preguntas y respuestas para que vayamos cerrando la sesión una es muy breve si hay fechas próximas para los diplomados en ESCAL y cómo se pueden pedir informes y otra de Jorge Márquez nos pregunta ¿cómo se encuadra la captación de agua y lluvia en el marco jurídico de México? Si existe el riesgo de que se pueda restringir con vistas a una privatización y con esto cerramos las preguntas las preguntas bien bueno pues hasta el momento es permisible captar el agua de lluvia yo quisiera dar un dato que me parece importante en México en México llueve 1500 kilómetros cúbicos de agua cada año 1500 kilómetros cúbicos con una precipitación promedio de 750 milímetros con el 3% de eso que llueve en México podríamos podríamos agua a 15 16 millones de mexicanos podríamos regar 100 mil hectáreas de invernadero 18 millones de hectáreas de temporal con dos riegos de auxilio y darle 50 litros de agua a 50 millones de ganado bovino o sea que con el 3% podríamos mover a todo el país y si hablamos de un 3% en un estado en una cuenca hidrográfica podemos hacer milagros por eso es la insistencia en movilizar a la gente a captar el agua de lluvia parece que había otra pregunta que no entendí bien si tienen fechas siguientes para los diplomados de de escal y como pueden informarse bien con esto de la vamos a pandemia este año nos desquició todo verdad entonces esperamos que el próximo año tengamos apoyo para que por ahí por el mes de marzo abril pudiéramos tener el diplomado número 27 porque nos quedamos en el 26 entonces pues yo creo que si nos escriben a la a la red temática pudiéramos estar en comunicación muchísimas gracias doctor por todo su conocimiento para cerrar vamos a darle la palabra a nuestros otros coordinadores para que nos den las palabras de cierre de la sesión de hoy y de la serie esta que tuvimos de agosto de agosto y estamos cerrando hoy 10 de diciembre yo les propongo si están de acuerdo con el siguiente orden podemos empezar con con Daniel y Alex de la Universidad de Guanajuato de ahí con Arturo y cerramos con con Esteban de la red Waterlat como ven colegas primero Alex no muchas gracias primero agradecer al profesor Manuel Anaya por cerrar este ciclo de de conferencia la verdad es que hay un interés muy grande como puede ver bueno usted más que nadie sabe el interés que hay y bueno este es una un pequeño esfuerzo nada más desde sobre todo principalmente empezó con un con un interés de investigadores más bien del área de estudios sociales y que bueno hemos sumado también a la parte técnica obviamente pero empieza por ese interés como de como la cosecha de agua de lluvia como un un interés especial eh que los nosotros lo reconocemos como una alternativa que que puede ser ya no ya no solamente puede ser necesaria más bien que sea incluida entre las estrategias para hacer frente a a las situaciones de escasez de inequidad en el acceso y a eso le estamos apostando particularmente como organizadores de la onceava reunión de la red waterlap del próximo año en Guanajuato ojalá bueno vamos a a tratar de que esta mesa se consolide para ser presentada y ojalá podamos contar también con con su presencia y y en ese sentido este bueno tener un diálogo este con usted y con todos los especialistas que han tenido ya por muchos años eh mucho trabajo en todo esto entonces les agradecerle a usted y bueno a todos los invitados que estuvieron en estas sesiones así como todo el público interesado que estuvo participando directamente ya sea inscrito y que estuvo en las sesiones de Zoom como en las se conectó a través de las redes sociales un agradecimiento Adelante Daniel Jorge colegas doctor Anaya pues un placer este no solo conocerlo yo no tenía el placer de conocerlo si lo había revisado pero en realidad fue algo muy exquisito poderlo escuchar ¿no? en esta ponencia la verdad este disfruté mucho el recorrido que nos dio en la captación de agua de lluvia que en realidad es es algo que hemos platicado a veces Arturo Jorge Esteban y yo pero nos revolotean esas ideas ¿no? y velas como usted las materializa pues generan mayor interés entonces agradecerle sobre todo compartir su experiencia el que pueda digamos seguir emprendiendo estos esfuerzos dentro de la captación ¿no? este este seminario pues básicamente ya está cerrando o ya cerra el día de hoy y bueno este como ponerlo por ahí como anécdota pues todo surgió muy pronto por ahí del mes de junio yo creo que nos unimos tres de nosotros por alguna sugerencia de Esteban y que de alguna manera que que mejor que poderlo materializar esta esa reunión que tuvimos Jorge Alex en aquel mes y después sumamos a Arturo y que finalmente teníamos algunos temores ¿no? y también muchos intereses muchos aspectos que queríamos abordar este seminario de internacional de captación al menos yo me llevo muchos aprendizajes ¿no? me llevo bastantes aprendizajes este cada uno de los ponentes que pasaba en las ocho nueve sesiones que tuvimos este con colegas ajenos a nosotros pues dieron un enriquecieron el tema ¿no? y que de alguna manera esta que tuvimos el día de hoy es un cierre prácticamente con broche de oro este comentaba en Whatsapp con Alex le digo traemos tantas ideas de llevar este de captación a uso industrial en la Universidad de Guanajuato intentamos poner un sistema de captación y nos comentaron que no se podía porque arruinaba la imagen de la fachada del edificio cosas irracionales contra las que vamos luchando hasta en nuestras propias instituciones ¿no? pero que de alguna forma lo que vemos con la experiencia que nos ofrece el doctor Anaya es que es paso a paso vamos avanzando me parece interesante también ver este 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 enfoque como algo un proceso adaptativo ¿no? y también que va generando flexibilidad también hacia los demás ¿no? que poco a poco va permeando me parece que mucho más rápido hay más interesados antes nos veíamos aislados ahora creo que que es una comunidad muy extensa y sobre todo bueno yo como lo veo en esta nueva dinámica tras la noticia el lunes de poner el agua en Wall Street y cotizarla simplemente para mí el agua el agua de lluvia la captación de agua de lluvia es una forma de resistencia a los procesos de mercantilización de la misma ¿no? me parece muy importante seguir por ahí estas como dice el doctor Anaya y y qué bonito que lo dice ¿no? hasta se me pone china la piel pero comenta ¿no? todos deberíamos hacer captación de agua de lluvia como parte de nuestra responsabilidad dentro de de nuestra propia cuenca ¿no? no dejar o delegar digamos las responsabilidades a las autoridades o a los organismos operadores que también son autoridad sino que la captación lo que me ha gustado mucho es esta esta forma de decir ¿sabes qué? somos un cogestor ¿no? y hay que tomar esta responsabilidad compartida con respecto al agua para ver o velar por el tema de la sustentabilidad hace tiempo leí un libro que hablaba precisamente sobre eso agua y posdesarrollo y era el tema del cogestor la importancia que tiene me parece muy relevante aquí en este aspecto de la captación curiosamente leyendo también hace un mes mes y medio el libro de Arturo Grisor ¿no? también me gustó mucho por ahí uno no recuerdo si era él pero lo que comentaba ¿no? los organismos operadores el abastecimiento público en una instancia pues vino a romper unos esquemas de la relación entre sociedad y ambiente ¿no? a través de generar únicamente preocupación del agua de la toma hacia la casa y no saber qué pasa de la toma hacia afuera entonces la captación me parece un fenómeno muy interesante que puede permitirnos recuperar esta relación que hemos perdido con los sistemas cítricos entonces agradecer al equipo a Esteban a Jorge a Arturo Alex el acompañamiento que pues hemos tenido en este seminario y he aprendido mucho de ustedes y bueno en el grupo afortunadamente de Whatsapp seguimos discutiendo muchas cosas y me voy con la pregunta que me parece que ya está normalizada en este seminario ¿no? y que ya me sigue como eco la voz de Esteban que dice ¿y de quién es el agua de lluvia? y creo que esa es una de las conclusiones y reflexiones que nos deberíamos de llevar y los aprendizajes para el diseño de políticas públicas creo que la presentación de hoy da para mucho y lamentablemente no lo vemos en esa escala que nos gustaría que avanzara entonces felicidades compañeros muchas gracias a toda la gente que siguió la transmisión la verdad apreciamos mucho esperamos que haya sido del interés y que de alguna forma estén atentos atentas tenemos muchas ganas de sacar un darle seguimiento a este tipo de prácticas que afortunadamente lo único que nos hizo aprender la pandemia aparte de otras cosas fue que a través de estas plataformas podemos tener un alcance que de manera presencial dejaría muchos de ustedes fuera de este tipo de eventos entonces gracias buen fin de año cuídense mucho y pues ahí lo dejo ¿no colegas? muy bien muchas gracias Daniel adelante Arturo estás en en mi lado sí nuevamente felicitar al doctor Anaya por el excelente trabajo sostenido permanente fiel en estos años ¿verdad? agradecer su su participación su cierre con broche de oro en esta jornada de reflexión de análisis multidisciplinario un agradecimiento profundo al doctor un agradecimiento profundo al equipo a Esteban la Waterlad a mis colegas de la Universidad de Guanajuato Alex y Daniel Jorge felicitarte por tu excelente coordinación y entrega y pasión por el tema inspirador agradezco mucho tu esmero porque creo que fue fundamental para que saliera adelante este seminario espero anhelo que que podamos seguir este trabajando juntos y y también agradecer a todos aquellos participantes que estuvieron fielmente estas semanas intensas de capacitación de reflexión de análisis vimos diferentes puntos de vista análisis trabajos ¿verdad? y bueno este pues a nombre de la AMSCA a nombre de la Universidad de Guadalajara que también se sumó esta propuesta pues agradecer infinitamente este esfuerzo que colabora al saber a la colectividad a la reflexión para para ser mejores yo creo que la captación de agua y lluvia es una técnica una tecnología muy muy noble y que como bien dice el doctor Manuel Anaya debemos hacerlo todos y ojalá no muy lejano un tiempo muy lejano podamos ver que nuestro país y nuestra América Latina sea una una práctica muy común y que pueda ayudar a enfrentar las crisis que se avecinan en escasez en todo el globo terráqueo como ya lo ha manifestado en diferentes foros la ONU ¿no? pues nuevamente gracias a este equipo fabuloso a los asistentes también a mi equipo que estuvo trabajando en colaboración con 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 Jorge en los promos Xochitl que son el equipo base que acompañaron este proceso también aunque no se ven están detrás de mí también soportando todo este esfuerzo y mil gracias espero que nos podamos ver el año que entra como bien dice el doctor unirnos ¿verdad? trabajar para que la captación se haga una realidad en todo nuestro continente y especialmente en nuestro amado México muchísimas gracias por su atención y apoyo muchas gracias cerramos contigo Esteban bueno muy bien en un sentido queda poco por por decir pero hay que repetirlo ¿no? también creo que hay que agradecer a todo el equipo que ha trabajado muy bien gracias a todos Arturo Alex Daniel a los que no están visibles y también quiero reiterar un reconocimiento muy especial para Jorge que realmente fue quien trajo de algún modo la motivación pero quien luego también puso el cuerpo además con una eficiencia que ha sido comentada por muchos por quienes fueron panelistas por otros y por nosotros así que excelente si ha sido un placer trabajar así porque ha sido un proyecto de cooperación institucional e interpersonal que evidentemente funcionó bien y que tiene también muchísima gente que ha participado como ya se dijo regularmente con mucho interés lo que realmente ha sido llamativo en cierto modo nos sorprendió a todos la cantidad de expectativas y decidimientos que tuvimos así que agradecemos a todos por eso también quiero agradecer al doctor Anaya porque ha sido un cierre muy importante contar con la presentación y entonces le ha dado como decía Jorge un broche de oro a este seminario quisiera decir una cuestión para enmarcar nuestro seminario como se dijo un poco al principio está enmarcado en las actividades de un área temática de nuestra red pero en realidad se enmarca en los objetivos y prioridades que tiene nuestra red Waterlat hablo aquí por la red Waterlat y voy a mencionar una cosa en particular para no extenderme pero que hoy resonó bastante por varios lugares tanto en la presentación del doctor Anaya como en preguntas que se hicieron uno de los objetivos que tiene nuestra red es de producir conocimiento no solo a partir del ámbito científico sino en una coproducción también con actores no académicos y el tema del agua e incluyendo el agua de lluvia u otras fuentes no convencionales como a veces se dice es muy especial para hacerlo pero uno de los temas que nos preocupan mucho en nuestra red es poder entender y en lo posible explicar y en lo posible solucionar o encontrar formas cómo se crea la indefensión de la gente lo que uno ve y hoy en la presentación quedó claro hay millones de personas indefensas pero esta indefensión no es natural no es causa del clima no es causa de la falta de tecnología ni siquiera es de la falta de financiamiento pero sin embargo hay millones de personas en todo el planeta y bueno en América Latina obviamente indefensas ante algo tan simple en principio como tener un vaso de agua limpia entender cómo se crea la indefensión es fundamental y combatirla hay que combatir la indefensión de la gente hay mucha diversidad de propuestas aquí seguramente que no hay una solución que se pueda aplicar en todas partes quizás tampoco el agua de lluvia sea una solución en todas partes en todo momento como no lo es ninguna de las otras formas pero lo importante es que esto nos sirva para pensar cómo combatir la indefensión y por supuesto la injusticia y la desigualdad que en el caso del agua es gritante como se dice en Brasil es una palabra que no sé si tenemos en español a mí me parece que eso de Wall Street que está ahora en todos lados a mí no me asusta tanto lo de Wall Street quiero cerrar con eso ¿por qué? y porque hay cosas mucho peores para ellos para las grandes multinacionales que nos venden agua sería bueno que haya un mercado en el sentido que ojalá tuvieran ellos que pagar el agua a un precio real ¿no? me asusta menos lo de Wall Street que el hecho de que el agua está bajo control directo de empresas ¿quién controla la extracción de agua que se hace ahí en México es casi ilegal en gran medida una alta proporción del agua que se extrae se hace de forma ilegal creo que eso ocurre en toda América Latina eso es peor que lo de Wall Street es decir ya tenemos un grave grave problema cómo se crea la desigualdad la indefensión a partir de cómo se controla el agua la pregunta que Daniel decía ¿quién es el dueño del agua de lluvia? aplica a todas las ¿tuvo problemas Esteban? sí creo que Esteban creo que te perdimos bueno en lo que regresa Esteban a mí me gustaría agradecer también a Edgar Velázquez que estuvo aquí en cada sesión y está haciendo un trabajo fuertísimo y que va a ser muy interesante en sintetizar las sesiones que va a ser muy importante para poder generar un producto de 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 este seminario este y pues Esteban creo que ya no sé si no ya está saliendo Este pero bueno mientras vemos si regresa este veo leo aquí por aquí nos dice Franklin Alvarado muchas gracias aprendí bastante y ahora hay que promover la captación de agua de lluvia en América Latina nos dicen por aquí felicitaciones saludos desde Medellín Colombia la arquitecta Mónica Aguilar nos dice bendecida noche para cada uno que se encuentren muy bien de salud cuídense muchas gracias por la información brindada Tania Polanco nos dice este un placer seguimos adelante por aquí Teresa dice muchas gracias a los especialistas que nos compartieron su reflexión y experiencia cada una de las sesiones fue excelente motivadora ojalá que este seminario se repita cada año saludos desde Puebla ya regresó ya regresó ya estás por aquí de nuevo Esteban bueno pues ahora sí a alguien no le gustó lo que estaba diciendo y me cortaron la internet pero sí ya estaba terminando adelante Esteban cerramos con lo con lo que ibas a terminar y con eso despedimos el seminario no bueno estaba simplemente diciendo no sé hasta dónde llegué que nuestro seminario en muchas de sus sesiones si no digo en todas tuvo momentos de emoción también por el conocimiento que se exponía pero también por la participación lo cual genera un compromiso de nuestra parte entonces vamos a ver tú ya lo estabas diciendo cómo seguimos el año próximo y cómo articulamos los temas de este seminario con otros temas que tenemos también en la red y con las instituciones con las que hemos estado colaborando y también de cara a la reunión que también habló Alex que este es un evento preparatorio de la reunión que esperamos tenga lugar en León en algún momento de este año que viene pero que tiene que ver con políticas para la vida para la defensa de la vida ese es el tema de nuestra reunión que tendremos en León de una forma o de otra así que bueno es eso gracias a todas y todos los que han participado y esperamos darle continuidad bueno pues con eso cerramos muchas gracias al doctor Anaya a nuestros colegas organizadores del seminario y muchas gracias a todos ustedes por acompañarnos hoy y por acompañarnos durante la serie ahí seguimos en comunicación hasta luego hasta luego muy bien doctor felicidades gracias